Bueno, es un momento histórico, la verdad que estamos muy felices de haber concretado la firma de este convenio. Pone en valor todo el trabajo de tantos años de la Escuela de Folclore, pone en valor el esfuerzo de los alumnos que cursaron la carrera en cada uno de los cohortes que están involucradas en la firma de este convenio. Y bueno, la verdad que para nosotros ha sido mucho trabajo, mucho trabajo, muchísimo esfuerzo también puesto y horas y horas de diseño de todos estos convenios para que hoy lleguemos a este momento. Por supuesto que esto se logra, como siempre decimos, por la decisión política, porque el gobernador es el que está conduciendo este proceso, porque las ministros tanto de Educación como de Turismo, Cultura y Deporte apoyaron cada una de las instancias y bueno, los equipos técnicos del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Cultura, trabajaron muchísimo para que hoy estemos aquí, con esta posibilidad. Así que bienvenido esta firma y bueno, ojalá que sea también el comienzo de mucho trabajo en conjunto. Lo que implica este convenio es que los alumnos tienen ahora un título oficial que les permite dar clases en cualquier lugar, en cualquier escuela primaria o secundaria del territorio de nuestra provincia. Y bueno, justamente lo que estamos haciendo es jerarquizar esa institución. Así que para nosotros, insisto, es un día histórico, un día... No voy a dejar de decirlo porque ha sido una lucha muy grande de los alumnos, de los profesores, de toda la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Folclore y bueno, por suerte hoy llegamos a este día.